Te Quiero Contar es una serie animada dirigida a niños y niñas de dos años en adelante. A través de historias y diálogos, nos enseña a vivir en un país diverso, fomentando la fantasía y el intercambio respetuoso desde los primeros años de la vida. Bajo la lluvia jugaremos y seres fantásticos descubriremos. Hoy te voy a contar tu historia para no olvidar. Te Quiero Contar Hoy presentamos, el Hada de Santa Ana. ¡Dime de vos! ¡Dime de vos! ¡Que la abuelita Cero se convierta en un rey más guapa aún! ¡Oh! ¡Gracias, señorita Hada! Por la magia del grello Pepito, que mi abuelito ya no se ha calvido. ¡Oh! ¡Bondadosa Hada! ¡Mire! ¡Quedé guapísimo! ¡Ay! Hada Perla, es usted más poderosa que la propia Hada de Santa Ana. ¿Y quién es esa Hada Ana? Es mejor que yo, abuelito. ¿La quieres más que a mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hada de Santa Ana, Perlita. Un Hada que dice que vive en el Cerro de Santa Ana. ¿Y cómo lo voy a querer más que a ti? Si tú eres mi nieta Hada, que me mima y me pone guapo. A ver, a ver, cuéntame de esa Hada de Santa Ana. Sí, muchachita enojona. Ven que te voy a contar. En las profundidades del Cerro de Santa Ana, aquí en Guayaquil, hay un palacio encantado en el que vive una hermosa mujer. Cuenta la historia que el Hada en realidad es una princesa, hija de un ambicioso cacique de un pueblo antiguo. ¿De qué me sirve la riqueza en medio de tanta soledad? Daría todo lo que tengo a cambio de amor y compañía. El ansia de poder llevó al cacique a conformar un ejército despiadado que causaba terror y saqueaba a los pueblos que conquistaba. Solo les queda rendirse. Lo pagarás muy caro, asesino, ladrón. Y tantos enemigos tenía el cacique que decidió construir una fortaleza impenetrable para proteger a su amada hija. Quiero salir de aquí. Necesito ver el sol. La pena y la soledad provocaron que la hermosa princesa enfermara gravemente. Reacciona, hija. Todo esto lo he hecho por amor a ti, para que no te falte nada. Desesperado, su padre llamó al chamán. Haré cualquier cosa con tal de volver a ver a mi hija saludable y sonriente. Si es verdad lo que dices, deberás devolver todo lo que has robado y liberar a tus esclavos. Se fregó el cacique, porque él sí que era ambicioso. ¿Quién eres tú para pretender que yo escoja entre mi riqueza y mi hija? Vete de aquí. Mi fortuna es mía. Tú quieres robármela. Te arrepentirás de ser tan ambicioso. Tu hija estará condenada a vivir encerrada en las entrañas del cerro. Hasta que un hombre pueda romper el hechizo. Pobre princesa, abuelito. A mí no me gustaría estar encerrada. Pero fíjate, Perla, que cada cien años, la princesa atraviesa el cerro para enamorar a un hombre y convencerlo de que la libere. Sale vestida de dorado, con un collar de piedras blancas y tiene una varita de oro con un rubí en la punta. ¡Ay, libérame! ¡Ten piedad de mí! ¡Pero dame tu varita! ¡Pero dame tu collar! ¿Pero qué me da? ¡Tiene dinero, oro, riqueza! Pero hasta ahora no ha habido un hombre que la libere, pues todos han sido ambiciosos y han preferido la riqueza al amor de la princesa. Le podemos decir a mi primo Juan que la rescate, porque a él le hace falta una nubia y la princesa ha de ser bien bonita. ¿Qué ocurrido esta niña? Ahora, además de hadas, vas a hacerlas de cupido. ¡No, abuelito! El amor entre la princesa y el primo Juan también va a hacer una magia de hadas. Con mi varita los voy a tocar así. ¡Mira! ¡Así! 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 ¡Gracias!